Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ojalá que lo que nos vas a decir sea aplicable para otros municipios del país para que si es interesante, pues la opinión pública que algunos desprecian pueda exhibirle a sus autoridades que hagan algo de seguridad o que no lo hagan. A ver, ¿en qué consiste? Así es, Eduardo. Pues mira, yo creo que durante mucho tiempo y desde que empezó la pandemia hubo varias voces que estuvieron pidiendo que dieran incentivos o beneficios fiscales tanto en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Y la verdad es que hasta el día de hoy el gobierno federal se ha rehusado a dar estímulos fiscales y básicamente considera que la reactivación económica se va a hacer a través de créditos. Ahora, lo que sí nos hemos dado cuenta... Ojo, cuando tú dices créditos es dinero prestado que yo tengo que pagar. Así es, tienes que pagar. No es regalo. No es regalo. No es regalo, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto, Eduardo, es que algunos estados y municipios, de manera contraria a la federación, han decidido dar algunos apoyos. Y a mí me gustaría resaltar el caso de la Ciudad de México, pero como tú bien dices, ahorita vamos a hacer el tema extenso a todos los municipios y los estados de la República. Pero solo mencionar que la Ciudad de México decretó la semana pasada que se van a dar con donaciones sobre las multas y recargos de los primeros tres bimestres de este año. Se va a hacer un descuento del 5% para el cuarto bimestre y las personas que paguen de manera anticipada el quinto y el sexto bimestre también podrán acceder a este descuento del 5%. Ahora, esto todo en el impuesto predial. Y ya la semana pasada, Eduardo, tú hablabas sobre esta centralización que hay en materia impositiva. Solamente para recordar, el impuesto predial es un impuesto municipal, el recaudo del municipio, y digamos que grava a los bienes inmuebles, ya sea por la ocupación o por el uso de una propiedad. Ahora, si bien... De los municipios más pobres no lo paga nadie. Y el colmo es que las instalaciones del gobierno federal, que pueden ocupar centenas de metros cuadrados, tampoco pagan el predial. O sea, aquí hay una serie de zonas trampas. Una gran instalación de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, las dependencias públicas no pagan predial cuando deberían pagarlo. Y a eso vamos, Eduardo. A mí me parece que es muy bueno, sinceramente, que la Ciudad de México se esté preocupando por beneficiar a los individuos o a las empresas en el contexto del COVID. Me parece que está muy bien lo que... Hay que decirlo, la Ciudad de México no ha ido con López-Gatell, ya ha dicho México no puede abrir y la señora Sheinbaum ha contradicho varias veces al señor mentiroso. Y se mantiene firme y pospone fechas de apertura y lo cual también me parece muy bien. Ahora, tú has tocado un punto neurálgico, Eduardo, no para la Ciudad de México, sino para todas las entidades de este país, que está relacionado con todos esos beneficios fiscales que merman la base grabable del predial. Como tú lo mencionas, la mayoría de los gobiernos subnacionales dan beneficios fiscales a las personas adultas, a los jubilados, a los discapacitados, pero además, como tú también dices, se hacen exenciones a los edificios públicos, a los partidos políticos. En fin, lo que sucede, Eduardo, es que la base del predial cada vez se va haciendo más y más y más chica. Hay zonas turísticas donde los hoteleros gigantes quieren pagar cacahuates. Yo no sé cuál sea la situación en Mazatlán, mi querido Hugo, pero yo sé de otras zonas turísticas donde los hoteles que valen millones de millones de dólares quieren pagar dos pesos y una corcholata de refresco del predial. Así durante años, Eduardo, durante décadas, ni siquiera dejaban los hoteleros regionales, ni siquiera dejaban entrar a las cadenas. Nada más con eso te digo. No nada más tenían soltado eso, sino no dejaban entrar a los demás. Y no pagaban el predial. Sí, por supuesto no pagaban el predial. Y por ejemplo, también muchos, hay como pugnas entre municipios y aeropuertos, Eduardo, donde también se adeudan, bueno, pues miles de millones de pesos. Ahora, el caso de las ciudadanas... ¿Por qué no pagan el predial? Porque no pagan el predial y se sigue armando la base grabable. Y entonces, actualmente tenemos que el predial representa en promedio para todos los municipios alrededor de un 6% de sus ingresos totales. Un 6% es ridículo, Eduardo. Y también esto nos lleva a que el mayor ingreso de los municipios proviene de las transferencias federales. Decíamos la semana pasada que las aportaciones y las participaciones representan el 70%. Entonces, lo que sí es importante mencionar es que la Ciudad de México sí viene de una situación diferente, Eduardo. Tan solo la recaudación de la Ciudad de México en el 2018 fue equivalente al 43% de toda la recaudación del país. Imagínate, solo la Ciudad de México recauda casi la mitad de toda la recaudación de todo el país. Porque tú te vas, por ejemplo, te vas al Estado de México y hay municipios que tienen su mancha urbana, pero después tiene un bolón de pueblos que nadie quiere pagar. Y dentro de las ciudades hay casicazgos, que el dueño de tal fraccionamiento, pues yo no pago. O sea, seguimos con lastres del pasado que parece que no hay presidente municipal que quiera superarlos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también lo que funciona a favor de Claudia Sheinbaum es que también ella dura seis años. O sea, el jefe de la ciudad, el jefe de gobierno dura seis años, a diferencia de otro tipo de alcaldes. Ahora ya las alcaldías duran tres años y se pueden reelegir. Y eso de alguna manera funciona a favor. Pero la otra parte que funciona a favor es que tiene un poco más de mecanismo para hacer cumplir la ley. Es que está centralizado, Hugo. Aquí también lo que tiene distinto la Ciudad de México de cualquier otro Estado es que todo el pago del predial está centralizado. Entonces eso también le ayuda mucho, ¿no? A ver, yo coincido contigo, Hugo, en esto, pero hay que ser honestos. Mira, estuvieron de acuerdo en algo. Sí, cuando tú decides, cuando tú decides... Te voy a mandar flores, Álvaro. Así que el presidente municipal ya sabes que si quieres cumplir tu plan y tus promesas necesitas recursos. O sea, a mí me parece kafkeano que un presidente municipal haga ofertas y después no quiera cobrar. O sea, no las cobra porque le va a pedir al gobernador y no se va a estar peleando. Te voy a decir cuál es el fenómeno. Bueno, el presidente municipal, que es parte generalmente de los grupos cacifiles del municipio, sean viejos grupos o nuevos grupos, sus amigos son los que deberían estar pagando los prediales más fuertes, claro. Pero no le entra el pago. Pues, oye, oye, no, ¿cómo, compadre? ¿Cómo lo quieres cobrar? Y si le cobra, después las esposas que van a la misma iglesia, oye, ¿qué le pasa a tu marido? Le está cobrando el predial de mi marido. Es como chismas de pueblo. Pero eso me lo han platicado. Presidentes municipales de municipios importantes y de municipios chiquitos. Aquí hay un factor social familiar, caray. Es ridículo, pero es cierto. Y otro tema importante, Eduardo, es que, por ejemplo, la Ciudad de México es de las pocas entidades que sí cuantifica a cuánto asciende la pérdida recaudatoria por todos estos beneficios que da. Y la pérdida recaudatoria para 2019 fue alrededor de mil novecientos cuarenta y siete millones de pesos. Es una pérdida recaudatoria. Es lo que dejas de ingresar como gobierno por dar beneficios fiscales. O sea, los beneficios fiscales a la gente de la sociedad, que hay que decirlo, en ciertas zonas, porque alguien puede tener ciento veinte años de edad, vivir en las nubes de Chapultepec, no le van a dar ese beneficio fiscal. Mire, Eduardo, y esa es una pregunta que es muy, muy buena, porque mucha gente como que le cuesta trabajo entender el concepto. Cualquier beneficio fiscal que nos da el gobierno, al gobierno le cuesta. Si la tasa de IVA es dieciséis por ciento, pero hay ciertos alimentos que los vas a cobrar a cero por ciento. Bueno, pues esa diferencia de lo que no ingresó el gobierno, esa es la pérdida fiscal. ¿Cuánto le costaba al gobierno subsidiar los precios de las gasolinas? Que después dijeron, nos aumentaron el precio. Nunca nos aumentaron el precio. Nos retiraron el subsidio. Y el gobierno de Peña fue tan inepto que nunca supo explicar, por más que quisiéramos en este programa decir, no nos aumentaron el precio, nos quitaron el subsidio. Pero la gente ya estaba tan enojada que no te escuchan. Así es. Y en el caso de la Ciudad de México, bueno, pues esta pérdida recaudatoria de la que te estoy hablando equivale a un diez por ciento de lo que se ingresa por el predial. Nos puede parecer mucho o nos puede parecer poco, Eduardo. Lo que sí es muy importante es que todas las entidades hagan este ejercicio de saber cuánto les está costando dar todos esos beneficios y hacer siempre un análisis costo-beneficio para ver si el dar estos incentivos fiscales es bueno o es malo para la salud. Bueno, tal vez es importante ganar elecciones, Liliana, por favor, tienes que dar esas cosas. Y no todo el mundo puede pagar el predial, también hay que decirlo. Así es. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx